Vergüenza Mundial Ministerio de Cultura del Perú negó cuatro veces incentivos a película con guión de Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa es uno de los exponentes que, con su literatura, puso en órbita la riqueza cultural del Perú a escala mundial Sin embargo, sus logros no son motivo suficiente para que el Ministerio de Cultura, Mincul, apoyara sus proyectos cinematográficos La cartera estatal acostumbrada a financiar cintas que pretenden maquillar en la mente de las nuevas generaciones el terrorismo de los 80 Catalogándolo como conflicto armado interno o guerra interna No estuvo del todo de acuerdo con brindar un sustento a las ideas culturales que promueve el autor internacional Luis Llosa, director y productor de cine Contó recientemente que adquirió los derechos de algunos de los libros escritos por su primo, Mario Vargas Llosa Y que juntos iniciaron una etapa de investigación con miras a adaptar las novelas en películas Hacer mucho trabajo de investigación Entonces, nos fuimos a una semana santa en Huamanga y nos quedamos para hablar con muchos periodistas de la época Con deudos, con ex senderistas, ex combatientes militares Y de ahí salieron muchas situaciones muy ricas y personajes nuevos Y además, ese trabajo de campo a mí me dio la autoridad que yo sentía que no tenía Yo soy una persona de la ciudad que sufrió los bombazos Pero, ¿por qué Lucho Llosa va a dirigir una película sobre el campo ayacuchano y sobre el sendero? Bueno, estoy a propósito interpretando, digamos, transponiendo un libro Ya tengo un punto de partida muy válido Pero ese trabajo de investigación, de conversar con la gente De poner los pies en la tierra de pueblos que fueron tomados y todo eso Me dio seguridad para decir, creo que sé de lo que estoy hablando Tras ello, Lucho, Llosa agregó que viene persiguiendo este reto durante mucho tiempo Pero que nunca tuvo una respuesta positiva por parte del Ministerio de Cultura Lo presenté cuatro veces al DAFO Nunca obtuve el apoyo estatal Por alguna razón Pero me alegro haberlo hecho, Jaime Porque tengo la satisfacción de demostrar un lado de nuestra realidad Que yo quiero que los jóvenes conozcan Hemos orientado toda nuestra campaña de difusión a que los jóvenes vean la película